Nosotros nos anoticiamos el viernes de esta inquietud o comunicación que había hecho el licenciado Moreno en oportunidad de la Comisión de la Carne, que es una comisión que reúne a distintas entidades del país referente al tratamiento de la carne. En oportunidad de esta comisión anunció, dijo, comentó, de acuerdo a lo que nuestros informes de la Federación nos han transmitido, sobre la implementación de una tarjeta que cobre un 1% de comisión. Oficialmente solamente tenemos ese detalle y un poco para nosotros lo que esto significa en caso de concretarse, primero hay que ver el mecanismo y demás, es un poco la pelea que venimos manteniendo hace mucho tiempo de tratar de negociar o bajar las comisiones que nos cobran los bancos por el uso de las tarjetas, que estamos en el orden del 3%. En relación a esto, ¿usted cree que la solución pasaría por la implementación de una tarjeta de este tipo? No creo que sea una solución, no deje de serlo. Si nosotros lo consideramos como un mecanismo más de pago, es algo que beneficiaría a todos, estimo, es una manera de tener una opción más y también es una manera de regular un poquito el mercado en cuanto al sentido de qué comisión vamos a pagar. La comisión que cobran en este momento los bancos, que es a razón del 3%, ¿cree que es excesiva? Nosotros creemos que es excesiva de acuerdo a los consumos que se van teniendo, por eso peleamos en reducirla, como todo es un costo que se agrega al comercio y que luego se traslada a los precios, por eso al reducirla eso llevaría a mantener mejor los precios que ofrecemos al consumidor.